... ... ... ... Yo os juro que no había visto lo que había preparado Sebastián, pero vamos a ser complementarios Yo voy a empezar por la misma pregunta que me hago siempre ¿Se ropa un poco? que tiene que ver con que cuando uno va a dar una charla siempre se pregunta por qué la gente que viene a escucharle a uno está allá y yo no puedo ir uno por uno preguntando por qué estáis acá entonces uno se empieza a hacer algunas hipótesis básicamente tres, la primera, uno viene aquí porque está obligado y hay gente que no le queda más remedio, es decir, le obligan a ir hay otra gente que viene a pasar un buen rato a entretenerse, en lugar de ir a la oficina voy a escuchar una mañana auténtica supuestamente divertida hay gente que viene pensando que va a aprender algo espero que la mayor parte de la gente que está aquí tenga que ver con la tercera opción para los que vienen, tú dan la palabra los que vienen con esta tercera alternativa tengo que decir que es una mala idea si alguien viene pidiendo que va a aprender se tiene que saber desde el principio que no va a correr y es muy fácil, ¿por qué? es justamente lo que dice antes Sebastián porque a no ser que tengamos un concepto de aprender diferente si aprender, repito lo que dice Sebastián es acumular experiencia reutilizable en el futuro que depende básicamente de tres cosas uno, motivación dos, tiempo y tres, práctica si uno analiza esta definición acumular experiencia habría que ver dentro de dos meses cuánta experiencia acumuláis hoy yo digo que dentro de dos meses no vais a acordar de nada de lo que dijo Sebastián de lo que digo yo etc. reutilizar en el futuro es bastante improbable que lo podáis utilizar para algo la motivación de por qué estéis aquí yo voy a asumir que quité estéis aquí porque se interesa tiempo en una hora en un día de desporto de cerro en una mañana es imposible y práctica aquí no hay práctica ninguna a los que se están escuchando por tanto es imposible ahora ¿sabéis de lo que pone acá? si el morse pero alguien es capaz de leer lo que pone nadie esto es lo que pone y que sea capaz de hacer despegar el F-16 que voy a aparecer ahora en la fotografía se lo puede llevar ¿nadie? bueno es una pena pero en realidad el conocimiento que uno tiene es lo que habla de lo que uno puede o no puede hacer en la vida si tienes conocimiento sabes morse hubieras podido traducir ese mensaje hubiera sido capaz de hacer despegar el F-16 y lo hubieras llevado este señor este señor aparca los coches en un supermercado cerca de mi casa hay uno en Santiago de Chile y hace esto porque no sabe hacer otra cosa de esto se dan a la vida las propinas el fondo del conocimiento el conocimiento lo es todo en función de que determina lo que puedes o no puedes hacer determina lo que eres o no eres en muchos casos en la vida estos son vídeos que grabé hace poco en La Paz esto tiene sonido ¿me podrías dar el sonido del ordenador que lo podría subir? si me están escuchando por ahí este señor limpia botas no sabe hacer otra cosa se gana la vida limpiando botas en la calle estos señores van en una especie de pequeños autobuses gritando en cada esquina para donde va el autobús y en cada esquina que van gritan para donde va el autobús y uno puede seguir la lista es interminable esto es en La Paz o en Lima esta gente solamente sabe hacer eso es el único conocimiento que tienen y su vida depende grandemente de eso ahora la pregunta y esta es la lista que planteaba Sebastián al principio es ¿qué sabes hacer? ¿qué conocimiento tienes? una pregunta interesante no la voy a responder a nadie ¿de qué os quiero persuadir? cuando uno habla lo mismo de Sebastián todos los que van a hacer lo que viene a entrar uno quiere convencer a la gente de algo entonces yo os lo reclaro desde el principio y para eso voy a usar como ejemplos un par de historias de cosas que han pasado en sí durante el año pasado que yo me imagino que todos conocéis un terremoto que me tocó vivir y el rescate de los mineros me imagino que todos escuchasteis hablar de esta historia ¿verdad? bueno pues ¿cuál es el cumplido más el principal análogo que se le va a hacer a una persona? el tema de la belleza es pasajero y es muy subjetivo con el tiempo por su gracia se va perdiendo bueno que uno lo llame inteligente ahora ¿qué es lo que hacemos cuando queremos evaluar si una persona es inteligente? ¿qué es lo que hacemos con los jóvenes? esto es lo que hacemos justo lo que ha dicho Sebastián empezamos a hacer un montón de preguntas inútiles y que por desgracia nosotros los que estés aquí no somos capaces de responder y da lo mismo que sean de historia y de geografía ¿qué es Solomani que dijo? o ¿cuáles son las capitales de diferentes países? o ¿cómo funciona la replicación del ADN en las eucariotas? da lo mismo la pregunta que sea todo esto lo hemos estudiado se supone y lo aprobamos porque todos los que estés aquí trabajáis ¿verdad? o sea tenéis un título que os ha permitido trabajar bueno todas estas preguntas no importa de que sean es la forma es la vara que utilizamos para intentar averiguar si alguien es inteligente quizás en estas personas esta señora según CNN es la mujer más más poderosa del mundo en Estados Unidos según a ti le preguntes es una mujer poderosa es una licenciada de periodismo este señor todo el mundo lo conoce es uno de los hombres de negocio más afectados más envidios del mundo este señor nada ella al menos fue a la universidad la terminó él no terminó la universidad Mancio Otega ni siquiera la pisó y este señor es uno de los hombres más ricos de su momento fundó una universidad no pudo ir porque ni siquiera existían la fundó y se dedicaba a comerciar con café con azúcar toda esta gente jamás hubiera podido superar ese test de inteligencia y sin embargo todo el mundo lo reconoce como gente aparentemente inteligente y eso significa que tenemos algunos problemas para identificar qué significa ser inteligente ahora si uno mira alrededor la inteligencia aparece por todas partes inteligencia competitiva inteligencia de negocios este es un mail de una persona que trabaja en una institución pública en Chile donde el organigrama habla de una unidad de inteligencia de negocios que es lo que hace la unidad de inteligencia de negocios y el término de inteligencia si le prestáis un poco atención aparece por todas partes ciudades inteligentes alimentación inteligente los coches son inteligentes los ordenadores son inteligentes los paneles los materiales la cosmética ahora es inteligente las universidades por supuesto van a explotar el negocio de hacer programas inteligentes las bombas son inteligentes las sanciones son inteligentes hace poco estuvo Marcelo Lasaña aquí hablando sobre inteligencia IBM ahora nos dice que estamos en un plan de inteligencia incluso Alfonso Corleyas también aprovecha y dice oye todo es inteligencia la inteligencia está de moda pero que significa la inteligencia ¿qué es la inteligencia? si yo ahora os pidiera que escribiera que escribiera la definición de inteligencia tendrías un serio problema ¿de dónde viene la inteligencia? es una palabra que viene del latín inteligere que se compone de dos términos intus entre legere escoger es decir alguien inteligente es una persona que sabe escoger bien que toma buenas decisiones no sé si os recordáis este señor este señor fue capaz de aterrizar en un avión en el río Hudson y salió 125 personas más o menos cuando hubo la accidente aquí en el barajas hace un par de años para tomar buenas decisiones significa que tú tienes capacidad de predecir es decir tú anticipas qué podría ocurrir en el futuro y escoges aquella que tú crees que es la que más posibilidades tiene de que ocurra ¿sí? eso es de tener buena capacidad de reflexión para tomar buenas decisiones necesitas tener conocimiento tienes que saber de eso no puedes tomar la decisión a la ligera tienes que tener conocimiento y ese conocimiento es todo un proceso de aprendizaje todo lo que tú haces hoy en día lo has aprendido y un proceso de aprendizaje que evidentemente el del señor el comandante en su momento seguro que pasó por un simulador pero lo más probable es que donde realmente aprendió fue a los mandos de un avión y dedicando un montón de horas a aprender por tanto hay una segunda definición de inteligencia inteligencia significa aprender y aprender rápidamente alguien inteligente es alguien que aprende muy rápido ahora la cuestión es si podemos determinar cuándo las personas son inteligentes porque tenemos tantos problemas para determinar cuándo las organizaciones son inteligentes si finalmente las organizaciones están formadas por personas con una información muy simple y es que las personas tienen un órgano que está específicamente orientado a que tú aprendas y a que tú utilizas lo que aprendes a acumular tu experiencia y a reutilizarla en el futuro que se llama cerebro y las organizaciones no lo tienen ¿dónde está el cerebro de la llena de edad? ¿dónde está el cerebro de... no sigo porque yo no sé para empeorar ahora ¿cómo funciona el cerebro para hacer eso? hace dos cosas no necesariamente esto pero hace dos cosas la primera que hace es proveerte de todo lo que tú necesitas cuando vas a hacer algo antes lo decías que tu cerebro automáticamente sin esfuerzo sin equivocarse te provee justo del programa que necesitas para operar en un restaurante para dar una charla para conducir tu coche y lo otro que hace sin que tú te des cuenta registrar todo lo que pasa codificar el guardador para que lo vamos a utilizar esas son las dos tareas aprender y gestionar tu conocimiento eso es lo que esperamos de las organizaciones en las que trabajamos el problema es este ¿dónde está el cerebro que se ocupa de hacer esto en una organización? yo no lo conozco ¿es el presidente? ¿quién es? ¿y qué es lo que hace inteligente una organización? ¿cómo podemos determinar si una organización se comporta de forma inteligente ¿toda la gente que está acá trabaja en el sector público? ¿sigo la mayoría? bueno ¿cuáles son los objetivos a grosso modo de una institución pública? tenemos uno es ser eficiente en recaudar a los ciudadanos y sobre todo en gastarlo razonablemente y lo segundo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no es lo mismo si están en justicia si están viviendo si están en obras públicas si están en el interior de la misma ahora para eso presta servicios y los servicios que presta los prestan personas no es con ninguna institución que funcione con máquinas todavía ¿y qué necesita para poder cumplir estos objetivos? de nuevo dos cosas muy simples primero ¿qué sabemos para poder prestar esos servicios? yo no puedo trabajar en justicia porque no sé lo que hace falta para prestar los servicios que se prestan desde justicia y lo otro es ¿qué no sabemos? y tenemos que ir incorporándonos porque el mundo va a cambiar esas son las dos cosas muy simples la primera se llama gestión del conocimiento lo que sabemos lo utilizamos para hacer lo que tenemos que hacer lo segundo se llama aprendizaje organizacional lo que no sabemos lo vamos incorporando para poder seguir haciendo lo que queremos hacer esas son las dos características de una organización que es inteligente gestiona lo que sabe y aprende lo que no sabe vamos a ver esos dos detalles ¿cuáles son los rasgos que tiene el conocimiento? ¿hay algo más difícil que encontrar una aguja en un pajar? sí definir gestión del conocimiento os lo garantizo ¿por qué? porque ni siquiera tenemos muy claro que es el conocimiento tenemos bastantes confusiones ¿por qué? porque no se comporta como el resto de los activos que estamos habituados a manejar es transparente si yo os pongo esta foto y digo ¿quién de estos señores tan agradables y tan divertidos es capaz de manejar un F-16? ¿cómo lo sé yo? Bill Gates sabrá pero tendría que escudriñar o realmente la mejor manera de hacerlo no es hacer un examen es darles el F-16 y darles las llaves llévatelo de la mejor manera es inconsciente lo tienes pero no sabes que lo tienes si yo te digo oye escribe una hoja de papel como se anda en bici hostia como se anda en bici y sabes donde hay un bici y si lo pones en un papel lo que pones es muy triste es muy limitado me subo en la bici y pedaleo y freno cuando toque ¿y qué más? joder no sé pero mis brazos mis manos mis ojos saben hacerlo no es un objeto todo este material que estamos ocupando hoy y que lo regalamos por supuesto no es conocimiento a sí mismo no tiene ningún valor ¿por qué? porque es una estructura neuronal que es una serie de conexiones que ocurren en la cabeza fruto de un proceso de aprendizaje y por eso no se puede transferir de forma directa el que está aquí no lo puede regalar por mucho que quiera a los demás y mucho menos contándoselo porque si tú quieres tener la estructura neuronal que yo tengo para manejar una F16 la tienes que construir tienes que aprender y no se puede retener cuando la gente se quiere ir pues ha habido un problema muy grande ahora en Chile porque el seleccionador de fútbol argentino que ha llevado a Chile al mundial que ha sido exitoso se ha ido y cuando se va la gente se lleva lo que sabe y las empresas no pueden hacer nada y no lo puedes almacenar tampoco ni en bases de datos ni en documentos eso es mentira esto fue imagino que lo recordaréis el tema que hubo con los dineros y no sé si lo con quien lo seguiste es todo el proceso en el que se identificó las posibles formas de llegar hasta donde estaban sin saber si estaban vivos o no y los diferentes trazados de las ondas y cuando los encontraron al cabo de 15 días y todo el proceso luego para hacer los túneles que podían llegar hasta donde ellos y la cápsula que habían que meter y las diferentes máquinas para hacer los ojeros y la NASA que vino a ver a ver que pasó ¿qué fue lo que ocurrió cuando pasó este problema? la primera pregunta que se hicieron todos y los que tenían que tomar medidas la primera fue bueno aquí ¿qué pasó? la segunda fue bueno ¿qué hay que hacer para resolver esto? pero la tercera fue ¿quién coño sabe esto? ¿dónde está el conocimiento para abordar este problema? ¿el presidente del gobierno no lo puede hacer? no tiene ni idea ¿qué fue lo que hizo? el tío fue que empezó a llamar ¿a quién llamó? ¿a los académicos? no llamó a las principales empresas de minería que es decir de son del primer nivel mundial donde había conocimiento sobre cómo opera una mina y cómo se saca gente que está metida en una mina por tanto ¿qué es conocimiento? este vídeo siempre lo pongo pero no puedo evitar no es un conejo de Sebastián que en paz descanse si no es el sin doble sentido este es un perro me imagino no sé cuántos habéis visto este vídeo siempre lo pongo deberíamos poner el aviso de que todo el que tenga animales en su casa no intente este mismo malabarismo este perro es un poco es un poco tímido pero bueno fijaros cómo sube fijaros que tiene coleras lo voy a adelantar lo paso un rato arriba que sí que no que sí que no y el de abajo fijaros que el de salud lo despide bueno le hace así con la papa evidentemente el conocimiento no es lo que creemos que es no es lo que sabes conocimiento es aquello que te permite tomar decisiones de actual y es aprendido no llega de la nada llega de algún sitio de un proceso de aprendizaje si tienes conocimiento tu mundo es uno fuera de una jaula puedes vivir si no tienes conocimiento como el resto de los colegas tu vida es la jaula y ahí te quedas y como no sabes escalar y viste de una jaula ahí te quedas ahora reitero cuando tú llegaste no tenías ni idea todo lo que tuviste que aprender y por eso es tan importante aprender porque el conocimiento es el resultado del proceso de aprendizaje que el proceso de producción de conocimiento se llama aprender y en general el conocimiento está dentro de las empresas dentro de las organizaciones pero lo tienen las personas no lo tienen las empresas yo siempre cuento lo mismo si la gente del corte inglés esta noche cuando termine de trabajar en lugar de volver mañana al corte inglés se va a Iberia y la gente de Iberia mañana se va al corte inglés bueno igual en Iberia no se nos va mucho porque en los servicios que uno recibe pero no vuela ni un solo avión y en el corte inglés mañana no vayas a comprar nada porque no va a haber nada para comprar el conocimiento está dentro y si se cambia la gente gente inteligente la cosa no funcione está la marca está la infraestructura está la tecnología está lo que tú quieras cambias personas por personas la cosa no funciona y cuando tú intentas agarrar el conocimiento y almacenarlo lo conviertes en información ahora el conocimiento es algo que tienes que no sabes cómo lo tienes ni cómo llevo allá ni que lo tienes pero lo tienes esa es la ventana y como decía antes Sebastián no importa lo mucho que sepas no importan los títulos que tengas no importa la cantidad de preguntas que tú aciertas en el quién quieres ser millonario lo que cuenta es lo que tú eres capaz de hacer con lo que sabes eso es lo que cuenta estamos hablando de términos profesionales ahora el origen de los problemas es creer que el conocimiento es un objeto que se puede transferir de forma directa de unas personas a otras sin necesidad de aprender porque es mucho más cómodo evidentemente pero sin aprendizaje no es posible si es una estructura neuronal que lo tiene la gente no se puede transferir lo tienen las personas y no se puede transferir directamente ahora tú puedes perder todo lo que tienes puedes perder tus bienes puedes perder el dinero mientras tengas conocimiento estás al lado mientras sepas hacer cosas no tienes problema ¿cómo gestionan el conocimiento a las personas? ¿alguien sabe lo que pasó el 27 de febrero del año 2010? bueno pasó esto y ahora llegamos a la misma mañana de aquí precisamente estas son algunas de las imágenes yo no sé si habéis visto este vídeo no tiene sonido pero es es un vídeo registrado en un hotel que ni siquiera está muy cerca del epicentro donde fue el terremoto claro la primera vez que uno lo ve si uno lo dice es que creen que es una discoteca porque la gente empieza a moverse pero no es una discoteca esto fue lo que pasó me se pone más divertido y empieza el baile y esto fueron como dos minutos y medio y esto es como cuando uno va al parque de las atracciones uno sabe que en el parque de las atracciones la historia va a terminar en X tiempo y no va a pasar nada aquí uno no sabe ni cuánto va a durar ni cómo va a terminar eso es lo que le da más interés bueno ¿qué fue lo que pasó a las 3 y 34 de la mañana? mira lo que pasó fue que empezó a temblar y tu cuerpo y tu cerebro te dicen aquí tienes que hacer algo o sea no te puedes quedar en la cama diciendo ah interesante el fenómeno que está ocurriendo voy a tomar nota se mueve la cama el ruido empieza a vencer no tu cerebro le dice haz algo ahora ¿qué es lo que hace el cerebro? busca conocimiento para reaccionar a tu interremoto y solamente hay dos posibilidades la primera es que tu cerebro lo busque lo encuentra y diga ah en un terremoto hay que actuar así uno se levanta se busca un sillo que fue lo que hizo mi mujer que estaba volviendo a lo mío y la otra opción es que tu cerebro busque con un coño se reacciona el terremoto y lo busca y encuentra hacer tortillas matatas andar en bici hacer una presentación hacer propuestas hostia no tengo no tengo ¿qué hago? y que fue lo que hice yo el ruido de mi mujer y el chico y lo que hay que hacer aquí y fue lo que me pasó a mi hijo y como yo no había vivido ningún terremoto no sabía que había que hacer bueno los que tenían conocimiento que gestionar se salvaron la gente que estaba en la costa que sabe que si hay un terremoto de esas dimensiones con el epicentro en el mar viene una ola grande se fueron para arriba y se salvaron los que no tenían conocimiento no se salvaron y murieron por eso luego el presidente se dedicó a conocer otras experiencias de reconstrucción que es lo que está pasando en Chile ahora como no hay conocimiento sobre cómo reconstruir un país lo que uno hizo fue ir a ver cómo en otros sitios que había usado están intentando recuperarse la gestión de conocimiento es importante cuando el conocimiento que tú tienes ya no te alcanza mientras te sirve no lo necesitas cuando intentes hacer algo y no lo tienes ahí te importa ¿sabes pilotando? me imagino que os acordáis de esta película no, no operador necesito un curso para pilotar un helicóptero un helicóptero deprisa no, no ya lo necesito ya ya está listo así es como creemos que funciona cuando tu conocimiento no te sirve uno cree que va a un curso y le inyecta el curso de un pilotado en el helicóptero y se sale por la puerta y ya está pilotado el helicóptero eso por desgracia no ocurre esto es más o menos como ocurre en realidad todavía no se habéis visto este anuncio bueno, eliminar arañas yo voy a Google y le digo ¿cómo se eliminaron las arañas? Google me lo dice y yo le miro la araña no está bueno hay una pequeña confusión alrededor de todo esto ¿Mobile Learning? claro lo que creemos es que basta con que la gente tenga acceso a toda la información que necesita y por tanto lo que necesitamos es mucha información y acceder de forma muy rápida y muy fácil a la información pero en realidad las personas que estamos en el trabajo no queremos buscar información yo no quiero buscar yo quiero encontrar y lo antes posible y ojalá que la información me encuentre a mí y no al revés y las personas no somos muy hábiles en encontrar información esto tiene mucho que es lo que decía antes Sebastián hace muchísimas generaciones que el hombre empezó a manejar el lenguaje muy pocas en que se inventó el lenguaje escrito menos aún la imprenta y menos aún en que estamos sistemáticamente almacenando información y buscándola tenemos muy poquita experiencia sobre cómo ordenar información y cómo ir a buscarla de forma artificial por eso no funciona muy bien y lo que sí funciona muy bien es que la información nos encuentre la que tenemos en nuestro cerebro que nos encuentre cuando la necesitamos cuando uno recuerda experiencias que ha tenido si no tiene una experiencia previa no la puede recordar y no la puede utilizar no te preocupes Antonio que no voy a hacer todas las preguntas de cómo se da en bici solamente voy a hacer una pregunta que me imagino que a alguno ya le habrá pasado ¿hay alguien acá que no sepa andar en bici? no me evitáis generalmente hago siempre cuatro preguntas y demuestro a la gente que no sabe andar en bici aunque yo sé que soy sincero pero si yo hago una sola pregunta ¿cuántos minutos de fuerza hay que ejercer sobre el freno cuando vas a 20 km por hora y estás a 30 y un metro de distancia de un semáforo? es el cerebro no es el cerebro no, no tengo ni idea y nadie sabe y no importa porque tus manos y tu cerebro lo saben ¿verdad que sí? ahora tú no sabes el conocimiento que tienes ¿cómo vas a gestionarlo si no lo sabes? y si te hago la misma pregunta ¿qué conocimiento hay en tu empresa que sea fundamental para conseguir los objetivos que te has propuesto? no lo sabes si no lo sabes ¿cómo lo vas a gestionar? si todo lo que tú haces es gestionar el conocimiento que tienes para hacer las cosas que haces todos los días deberías saber cómo lo hace la máquina más perfecta que es justamente lo que está en el cantón de Sebastián cómo gestiona el conocimiento que tiene cómo lo almacena y cómo lo recupera cuando lo necesita y no hace desde luego lo que no hace es recolectar teorías y conceptos y definiciones esa no es la forma la forma efectivamente lo que va registrando son casos historias fracasos proyectos etcétera ya que estoy en Barcelona cuando lo hacen Madrid pues es otra foto no, no, no en otros casos sí pero tendría que poner el de la Real pero el de la Real no estaba con él fotos estos tres tipos porque son los mejores jugadores del mundo ni son los más altos ni son los más rápidos ni son los más listos ni los más fuertes son los más inteligentes simplemente ahora ¿cómo gestiona el conocimiento las organizaciones? hemos visto cómo lo hacen las personas bueno hay montones de libros el que se quiere aburrir sobre qué es la gestión del conocimiento tiene libros para aburrirse la realidad es que las organizaciones hacen tareas repetitivas casi todos los días se parecen al día anterior en gran medida por lo tanto lo lógico es que seamos un poquito más eficientes haciendo cosas que ya se hicieron ayer y esto es muy simple cuando yo voy a hacer algo lo que me gustaría es que eso que yo voy a hacer que la primera vez que se haga me gustaría saber quién lo ha hecho antes cómo le fue qué funcionó y por lo tanto en qué me tengo que basar y qué no le funcionó y por lo tanto qué no debería yo hacer porque no ha dado buenos resultados o sea yo debería aprovechar el conocimiento de miles de cerebros que ya han hecho lo que yo estoy intentando hacer y sobre todo no cometer errores que ya ocurrieron ojalá que los errores sean nuevos no errores repetidos errores repetidos es un poquito imperdonable y esto tiene mucho a ver con la actitud o sea la actitud significa yo estoy dispuesto a que otros aprendan de lo que a mí me está pasando y por tanto tengo que estar abierto a ello fijaros este anuncio apareció hace poco ayer en la prensa una empresa industrial que se dedica al pilar maquinaria muy grande habla de la actitud los tipos dicen que lo más grande que tienen es la actitud increíble a mí esto me pareció increíble ahora gestionar el conocimiento es usar lo que ya sabes eso es gestionar el conocimiento la pregunta es qué sabes y cómo sabes qué sabes y qué es lo que no sabes y tienes que aprender y qué sabe tu organización y de todo lo que se sabe es un montón qué es lo más importante y dónde está esas preguntas en general cuando uno las plantea a una organización no hay respuesta o no hay la respuesta única fijaros esta definición de una empresa industrial tenemos que aprender de los errores del pasado para resolver problemas presentes y anticipar errores futuros elemental muy simple ahora yo como decía antes asumo que todos trabajáis si todos trabajáis casi todas las herramientas en las que trabajáis seguro que les gusta ponerse el rótulo de somos organizaciones de conocimiento estos son los objetivos que hablábamos antes para operar una organización generalmente utiliza una serie de herramientas de gestión se arma cadenas de valor no sé si se escucha esta definición da lo mismo en el ámbito en el que uno trabaje procesos macro procesos mapas estratégicos balance scorecard para hacer seguimiento de los indicadores de los objetivos y las preguntas son de todo lo que sabemos qué es lo más importante qué es lo realmente crítico qué estamos haciendo con eso los directivos te pueden dar algunas respuestas y algunas respuestas sobre activos que son bien tangibles o sea tú ves un balance una cuenta de explotación y ahí hay algunas respuestas pero sobre los intangibles que son los que más impactan los resultados no tienen muchas respuestas ¿por qué? porque cuando uno ve un plan estratégico o un plan estratégico bien hecho no sé cuántos de aquí más o menos estáis familiarizados con eso un plan estratégico generalmente tiene como cuatro etapas cuatro peldaños estos son los resultados que yo busco este es el de una institución financiera este es el cliente al que yo atiendo para conseguir estos objetivos estos son los procesos de cómo yo me organizo para prestar estos servicios al cliente y esta es la base de qué conocimiento qué aprendizaje y qué infraestructura necesito yo para ejecutar estos procesos etcétera esta cadena que se lee que va esta es la base estos son los resultados que uno quiere obtener y este es el aprendizaje lo que tiene que aprender para ejecutar estos procesos y atender a estos clientes esto que es tan evidente cuando uno se va a ver los mapas estratégicos entre las organizaciones estos tres están conectados pero aquí que es donde está el conocimiento del aprendizaje no aparece nada primero no está conectado y luego lo que aparece aquí son grandes baguettes lograr que Google sea un gran referente en gestión de personas promover el desarrollo fijaros que está siempre desconectado todas estas están conectadas hay algunos que hablan ya de gestión del conocimiento en el mapa estratégico este es el del Ministerio de Obras Públicas en Chile gestión del conocimiento pero tú preguntes ¿y aquí qué? no sabemos sabemos que tenemos que hacer algo y esto que es lo que nutre para acá lo que tú aprendes aquí es para que acá hay un vacío no se sabe qué hay está en pelotas no hay nada como no saben no pueden hacer gestión de ello ¿qué es lo que hay que hacer por tanto? identificar el conocimiento que tienen el problema es que cuando tratan de identificar lo ven todo igual no son capaces de distinguirlo les cuesta porque el conocimiento es invisible porque no se deja atrapar y una vez que lo identificas tienes que diseñar una estrategia para decir bueno ¿por dónde empiezo? ¿cuál gestiono? ¿cómo se gestionará ese conocimiento? y hay básicamente cuatro cosas que uno puede hacer con el conocimiento que identifica uno utilizarlo para hacer cosas nuevas para innovar dos una vez que lo identifico intento transferirlo o compartirlo que esté a disposición de otros mediante formación mediante comunidades otro tengo que evitar que se me vaya aquel que es importante para mí a mí no me gusta hablar de retener porque no lo puedo retener pero intentar conservar que no perderlo y otro es sistematizarlo cosas que me van ocurriendo que no tengo que ir ocurriendo siempre sino que yo las voy sistematizando y las voy guardando ahora teniendo en cuenta que un sistema de gestión de conocimiento te conoce y sabe lo que es importante para ti y te lo trae cuando tú lo necesitas y la gestión de conocimiento depende mucho de las conexiones entre las personas y de la calidad de esas conexiones y cuando uno mira los organigramas uno ve que las empresas se comportan de forma muy distinta a los organigramas esto es lo que dicen los procesos y cómo se supone que la gente va a trabajar y la realidad te dice otra cosa cuando tú le preguntas a la gente ¿con quién interactúas regularmente? empiezan a aparecer una serie de relaciones y ¿quién te entrega la información que tú necesitas cuando trabajas? empiezan a aparecer otras y ideas nuevas ¿quién te las aporta? y empiezan a aparecer otros y otros quedan totalmente fuera y cuando tienes un problema ¿a quién le pides ayuda? y de nuevo aparecen redes y mapas que lo organigraman nunca a ver y cuando tú te llevas a la gente se va la cambias a otra área no te estás dando cuenta te estás desmontando redes que van por lo bajo la gestión de conocimiento es como tener a alguien que sabe mucho bien el hombro y cada vez que yo tengo un problema le pregunto y él me ayuda y en realidad es intentar que pasen las cosas que quiero que pasen y que no quiero y que no pasen aquellas que no quiero que pasen vámonos al aprendizaje los rasgos del aprendizaje son muy simples porque ya lo ha explicado Sebastián ahora hasta Google reconoce que tiene que aprender aprender es básico aprender lo inunda todo ¿qué es aprender? vuelvo a insistir lo de antes llegaste sin nada al mundo por lo tanto todo lo que tienes y todo lo que tienes sin dar de cuenta es aprender repito lo mismo que escribí antes es almacenar experiencia reutilizada en el futuro depende de estos tres temas motivación tiempo y oportunidad de practicar y esta frase que es una frase hecha la práctica hace maestros ¿cuántos de los que estéis aquí tenéis hijos? bueno buen porcentaje reconocidos bueno cuando uno tiene un hijo la primera vez tu madre te cuenta un montón de cosas puede que hasta te regale un libro y no importa cuántas cosas leas para que no tienes un primer hijo no sabes qué significa cambiar pañales y darle de comer y hacerlos dormir la segunda vez que tienes cuando tienes el segundo ya no tienes que aprenderlo tienes que reutilizar la experiencia que ya tenías tienes que gestionar el conocimiento de haber tenido el primero ¿verdad? ok eso es aprender ¿cómo aprenden las personas? bueno ¿quién ha visto esta película? esta película es un grandísimo ejemplo de cómo diseñar adecuadamente un proceso de aprendizaje ¿por qué? porque hay un tío que quiere aprender que está motivado que tiene un objetivo porque tiene que dar charlas porque es rey y hay otro tío que sabe un montón al que el otro va a acude para aprender y que no le cuenta cómo se dan charlas le obliga a practicar le plantea actividades le supervisa le da feedback contra además el imperio establecido del señor obispo que dice que este tío no tiene un título y de por tanto esto no puede ser este es un gran ejercicio de cómo se aprende ¿cómo aprendemos? haciendo cosas y cuando intentamos que es lo mismo que el rey y el lion uno lo hace pero no sabe y que sabe no se lo puede transmitir pero sí que le puede poner en situación de practicar y ir corrigiéndolo para aprender son muy importantes los errores esta foto la tenía Sebastián antes al principio de su charla por tanto aprendemos a partir de los errores intentando entender por qué nos equivocamos y lo tercero aprendemos las historias aprendemos de otros y aprendemos con otros yo no sé cuántos de los que estáis aquí habéis visto la charla de Steve Jobs en Stanford lo único que hace es contar tres historias de cuando se queda huérfano y va a la universidad de cuando le echan de Apple y cuando le dicen que tiene cáncer y se va a morir eso es todo con un speech que va a la vuelta al mundo y lo único que hace es contar tres historias ahora ¿quiénes saben hacer esto muy bien? los niños y la pregunta que nos hace es bueno ¿y cómo es posible que los niños aprendan también si hacen todo lo contrario de lo que dice el proceso natural? ni van a clase ni tienen profesores ni estudian no hacen exámenes y aprenden un montón este es mi hijo el día que estaba aprendiendo a andar si tú te haces la pregunta ¿cómo aprendió? ¿y cuántas veces practicaba? ¿y cuántas veces se caía todos los días? yo no le regañaba porque se caía todos los días me voy a pasar este vídeo este es un vídeo que me acompaña con el hambre el clima de Jeremy Aylos está termina super cabreado gritando para aprender hay que estar cabreado la pregunta es ¿vosotros estáis cabreados con algo? porque si no estás cabreado con algo no tienes ninguna necesidad de aprender no tienes ningún objetivo ningún problema para resolver por lo tanto o estás cabreado o no vas a aprender y con el aprendizaje pasan cosas muy curiosas hay que recordar lo dicho de Sebastián y la gente no recuerda lo que escucha recuerda lo que le pasa hay que querer aprender y damos por hecho que la gente quiere aprender lo que les queremos enseñar es mentira quieren aprender lo que ayer les importa aprender y cuando quieres aprender quieres aprender cuando tienes un problema cuando tienes algo que no te funcione y tienes que tener objetivos pero los objetivos tienen que ser tuyos no pueden ser de tus padres no pueden ser de tu profesor no pueden ser de tu jefe tiene que ser tuyo me voy a contar esta parte por un lado lo ha contado Sebastián y por otro lado me han pasado ya la primera la tarjeta amarilla y voy a ir a cómo aprenden las organizaciones y a las conclusiones si uno pregunta cómo aprende una organización hay un libro muy conocido que se ocupa de este tema mi respuesta es no tengo ni idea y cuando yo lo pregunto les pregunto a mis clientes cómo se aprende cómo aprende nadie tiene una respuesta qué hacen acumulan la experiencia en el cerebro como hacen las personas y si eso es así cómo la acumulan y dónde y cuándo la recuperan cuando la necesitan no está muy claro fijaros en esta frase del responsable de conocimiento de lo real como las empresas están segmentadas les cuesta un montón aprender si yo al final del día voy a cualquier organización y digo oye qué se ha aprendido aquí quién me responde eso tendría que ir uno por uno preguntando a cada miembro de la organización para que me diga qué fue lo que aprendí pero la organización como tal no tiene ni idea de lo que aprendió nadie me puede responder no existe esa respuesta porque las empresas no tienen memoria repiten y esto la reconocen ellos repiten continuamente errores que han cometido previamente quién está a cargo de aprender en una organización no hay nadie con ese cometido no hay nadie que tenga ese rol no existe un cerebro puede aprender en una organización sin cerebro que se preocupe de sistematizar lo que pasa todos los días sin dedicar tiempo recursos y personas a preocuparse de qué fue lo que pasó eso lo hacemos todos los días sin darnos cuenta sin dedicar tiempo a reflexionar sin analizar y comparar qué tenía que haber pasado qué pasó realmente por qué hay diferencias entre lo que habíamos planificado y lo que pasó qué tenemos que cambiar para qué la cosa funcione sin sistematizar lo que les pasa todos los días hace poco nos contrató una empresa para que les ayudáramos en un proceso en el que ellos iban a cambiar un montón de cosas y si alguien no les ha ayudado a sistematizar ese cambio se iba a perder y la próxima vez que lo fueran a hacer iban a tener que partir desde cero y esto no ocurre así uno puede ir a donde la gente y chuparle su cerebro eso por suerte no funciona sin dar oportunidades para que la gente converse y para que la gente comparta compartir no esto y eso es lo que pasa en las empresas cada uno trabaja sin saber qué es lo que está haciendo el tipo que está hablando por tanto hace salto un concepto de gestión un poquito distinto al que tenemos y un modelo de organización un poquito distinto de que hemos venido teniendo hasta ahora que se parece mucho a esto qué es lo que uno necesita qué es lo que parece que funciona un poco mejor equipos autogestionados generalmente y con el foco puesto en qué cliente tengo y qué necesidades tengo que satisfacer voy a dos conclusiones tengo siete pero tengo toda una historia muy cortita un sabio voy a poner otro sabio que es más resistible un sabio que va caminando se sienta en un camino y se le sienta a un pobre al lado y se vacía los bolsillos y cuando se vacía con una bolsa se le cae un diamante claro el pobre lo ve y le pregunta oye ¿me regalas este diamante? y él sabe que dice sí aquí por supuesto aquí lo tienes y el tipo lo coge y dice me voy corriendo desde que se arrepiente y se va el pobre con el diamante que le ha regalado el sabio y por la noche el pobre vuelve y le dice mira vengo a robarte el diamante y a que me des aquello que te ha permitido desprenderte del mismo con tanta facilidad habéis oído esta esta expresión ¿verdad? perder el conocimiento cuando alguien pierde el conocimiento cuando pierdes el conocimiento no tienes nada no puedes hacer nada y esto es más viejo que el hilo negro o sea esto es un esto la biblia esta frase está sacada de la biblia la primera conclusión es que si los activos intangibles son responsables de los resultados de una organización los directivos no pueden desconocer cuáles son y no pueden tener un plan para trabajar con ellos o sea si no tienes si no sabes cuáles son cuál es más importante que cuál y tienes un plan para trabajar sobre ellos estás perdido esto es como no tener idea de cómo estás tú de salud sabes que por dentro tienes órganos que son responsables de qué estás vivo pero no tienes ni idea de cómo están y como no tienes ni idea dejas que que la cosa fluya ¿qué es lo que tienes que hacer? bueno lo que tienes que hacer es identificarlos hay formas para identificarlos y una vez que los identificas decidís por cuál empiezas y qué es lo que tienes que hacer ahora a simple vista se pueden ver son estructuras regionales y el conocimiento no se puede ver a simple vista ¿qué es lo que hay que hacer? hay que anticiparse hay que usar el conocimiento eso que ya existe y lo que hay que hacer es decir cuál es dónde está y ese dónde está significa quiénes son los que lo tienen porque son personas cuál es el más importante cuál es el crítico el problema es que si no sabes cuál es el crítico no lo puedes gestionar ahora ojo aquí hay buenas noticias la buena noticia es que la mayor inversión en su ciudad de conocimiento ya la has hecho ¿por qué? porque el conocimiento generalmente ya está Iberia funciona el corte inglés funciona el departamento de justicia funciona porque el conocimiento está adentro no hay que ir a buscarlo la segunda conclusión es que lo más importante que una organización el arma más importante que una organización les puede dar a la gente que trabaja allá son dos armas una el conocimiento para hacer el trabajo que tienen que hacer y segundo preocuparse de sistematizar lo que pasa para volver a entregar desconocimiento eso es todo lo que una organización tiene que hacer pero ojo de nuevo el problema es ¿y quién se ocupa de esto? no hay nadie con la atribución de entregarte a ti que vas a ir mañana a una reunión de lo que sea con el conocimiento que te sería útil para esa reunión que tienes mañana con un cliente con un problema X no hay nadie cuyo perfil tenga incentivos que se dediquen precisamente a ayudar a los demás a hacer mejor su trabajo sin memoria y sin cerebro es difícil que puedas sobrevivir en un tiempo muy difícil tercero necesitamos además de organizaciones inteligentes personas más inteligentes ¿por qué? bueno porque la gente cada día exige más autonomía en su trabajo bueno no solamente en su trabajo en todas partes y cada vez la gente sabe más de su trabajo la gente sabe más de su trabajo que sus jefes los jefes no pueden mandar gran cosa sobre la gente que trabaja para ellos porque no saben el trabajo sobre el que están mandando y eso que significa que tienes más oportunidades de tomar decisiones que antes muchísimas más eso pasa en la familia eso pasa en la sociedad eso pasa en tu trabajo eso significa que vas a tener que tomar muchas más decisiones y vas a ser responsable sobre las decisiones que tomas y por eso necesitas más conocimiento y necesitas aprender más para ser más inteligente para hacer mejor tu trabajo la cuarta es que seguimos confundiendo formación e información con aprendizaje todo el día si yo os digo oye 500 gigas de exponentes de expertos en TED ¿es conocimiento? no es conocimiento el conocimiento es mucha gente que cree que se puede enviar por mail es mentira el proceso de aprender es muchísimo más sofisticado que el problema de adquirir información muchísimo más sofisticado lo he contado antes Sebastián estos datos de acá o esta información para mí y para la mayor parte de los que estéis aquí no significan nada para un médico está claro lo que significa es decir la información no permite actuar excepto si se convierte en conocimiento y esa conversación de conocimiento ocurre en las neuronas en las neuronas de un médico que ya lo hizo y ya sabe hacerlo en las mías no es posible la información tiene que venir a ti y no al revés fijaros en este mail este mail nos lo envió un compañero de trabajo que nos cuenta un problema que tuvo cuando fue al banco y se dio cuenta que le habían volado todo el sueldo que había depositado el día anterior y se dio cuenta porque fue al cajero a depositarlo leyeron la banda magnética de la tarjeta y le vaciaron el sueldo y acá está explicado lo que pasó y lo que hay que hacer para que no nos pase esta información que el primer día te llama mucho la atención al cabo de un mes se borró y el problema es que esto no sirve de nada porque cuando tú vas al cajero no te acuerdas de lo que le pasó a tu amigo Mario sin embargo si vas a entrar al cajero y el sistema te dice ojo recuerda lo que pasó a Mario no hagas esto el conocimiento tiene que llegar aquí cuando la necesitas no dos meses antes ni tres meses después el problema es que si uno cree que el conocimiento es un objeto que se puede administrar vía herramienta tecnológica y ponerlo en algún sitio y asume que la gente va a ir a buscarlo cuando lo necesite cuando vaya a buscarlo lo va a encontrar y además cuando lo encuentre lo va a saber utilizar y la realidad esto sería lo mismo que agarrar todas las recetas de cocina de todos los tipos de cocina ponernos en un ordenador y listo el problema el que quiera cocinar viene aquí ahí está la receta y ya sabe la receta la realidad es que las bases de datos y las intranets están muertas de risa nadie las quiere utilizar hay que ir con un látigo detrás de la gente obligándoles a que las utilicen segundo que las personas no somos muy buenas buscando información cuando vamos a encontrarlo a buscarlo tenemos problemas para encontrarlo y tercero cuando tenemos la suerte de encontrarlo no sabemos aplicarlo porque no tenemos una experiencia no tenemos información ¿por qué ocurre todo eso? lo decíamos antes no estamos muy bien diseñados para buscarlo no puedes diseñar un sistema de gestión de conocimiento si no sabes cómo aprender la gente porque si no lo que harás es algo artificial ¿y qué es lo que necesitamos? conocimiento inteligente que evite que la gente tenga que ir a buscarlo que haga el trabajo sucio por ti ¿y eso cómo se hace? bueno uno necesita conocer el modelo de cómo trabaja la gente qué es importante para ella qué información necesita cuando está trabajando y cómo se la suministra yo debería saber que esto que le está pasando a Pedro le puede ser útil a María y por tanto se lo suministra a María independientemente de que María conozca a Pedro y que tenga la suerte de hablar con ella o que a Pedro se le ocurra pensar que a María esto lo puede ser útil ¿qué necesita saber muy poquitas cosas? ¿qué hace quién en cada organización? ¿qué es importante para cada uno cuando hace lo que tiene que hacer? ¿qué le sería útil en determinado momento de suministrarse? exactamente lo mismo que pasa con un GPS esto soy yo con un gringo en Sao Paulo que no había estado en mi vida en Sao Paulo moviéndonos por Sao Paulo en coche no tengo ni idea pero el GPS en este caso me dice que es lo que yo tengo que hacer como sé conducir el GPS me dice me va anticipando y entregándome el programa que yo necesito ¿qué es eso? lo que decía antes para mí no hay ninguna habilidad más importante que aprender ¿por qué? porque es producir conocimiento y esto es una cualidad humana todavía es una cualidad humana y por último necesitamos un modelo distinto de organización entre las organizaciones que estamos trabajando y un concepto distinto de gestión ¿por qué? porque el concepto de gestión que manejamos se diseñó en un momento que no existía o no se le daba importancia a los elementos que hoy en día son importantes los activos intangibles claramente nadie tenía en cuenta cuando se diseñó ese concepto de gestión que es por el que nos manejamos solos entonces ¿cómo gestiona los intangibles? si no puedes trabajar sobre ellos de forma directa tú no puedes agarrar la actitud y ponerla en una base de datos no se comportan igual que los activos físicos entonces el concepto de gestión que estamos manejando ya no nos sirve igual para manejar elementos que son distintos por tanto hay que pensar en un concepto de gestión distinto porque las organizaciones que tenemos no fueron diseñadas para hacer lo que hoy en día estamos considerando que es importante si lo más importante que una organización les puede entregar a la gente que trabaja ya es conocimiento que aprendió necesitamos organizaciones un poquito más inteligentes que hagan bien eso ¿hay algo más importante en el conocimiento en la organización? me parece que Jesús ha puesto un post pero no lo he podido leer pero tengo ganas de leerlo porque ponía que el conocimiento no es lo más importante y quiero leerlo aquí está mi mail para los que no se atreváis a insultarme públicamente ahí tenéis mi correo para insultarme privadamente y entiendo que luego también hay un turno para preguntas así que muchas gracias gracias